Agradecer a usted de la prensa que nos den la oportunidad de poder llegar a la población. Tengo una denuncia que es del pueblo en sentido general, pero la mayoría de la gente no quieren hablar, guardan silencio. ¿Cuál es la situación? Primero para iniciar, mira, toda esa persona que está ahí en fila, lo que pueden enfocar hacia adentro, lo está recibiendo una sola cajera. O sea, que de este tiene una sola cajera, miren bien, o sea, no lo estamos inventando. A esta hora de la mañana. Y de este tiene una cajera para atender a toda esa persona que van a cobrar. Y de este tiene una sola persona de servicio hacia allá para atender a todos los que están ahí sentados reclamando. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Miren, en el sector de Los Rosales tenemos cuatro días sin energía antes de la avería. Es una avería de un transformador que se dispara. ¿Qué pasa con ese transformador? Está sobrecargado. Entonces, cuando mandan la brigada, primero ya en Santo Domingo no te recibe más reporte, porque ellos dicen que hay un reporte colectivo. Cuando ellos mandan la brigada, la brigada no tiene equipo, no tiene herramienta. Y los muchachos van con un pedacito de alambre, que nosotros tenemos uno guardado en el vehículo, que les lo podemos mostrar, y lo arreglan ahora en la mañana. Y en cinco minutos, en cinco minutos no hay energía. En ese problema nosotros tenemos meses. En Villa Cerro hay una señora que tiene 15 días sin energía porque se dañó un alambre. Ellos reportan esa energía y aquí no hay grúa para resolverlo. O sea, nosotros tenemos en este momento una situación muy crítica con la energía igual en Zavica. ¿Cuál es el llamado que estamos haciendo? Van en tres vertientes. Número uno, que el presidente de la República intervenga en Ede Este. Porque en Ede Este no hay gerencia. No solo por la capacidad humana. Es que no puede haber capacidad humana si no hay gente trabajando. Miren todos los cubículos vacíos. O sea, no hay gerencia, no hay gente trabajando. La gente está vuelto loco. Ese uno. El segundo llamado. Hace pen que por favor le preste a Ede Este una grúa para la reparación. A Cepen que le preste a Ede Este una grúa para la reparación. Y el tercer llamado sería la población. Tendremos que organizar un teleradio maratón para comprar transformadores, para comprar alambre y para comprar una grúa. Porque de este ni tiene transformadores, ni tiene alambre, ni tiene grúa. Entonces, no es un problema de un ciudadano. Es un problema general de la población. Mira, aquí está el doctor, el abogado. Está desde esta mañana ahí. Como está en la mayoría, lo que pasa es que la gente no habla. Y no ha podido recibir un servicio de Ede Este. Entonces, yo creo que el presidente de la República, que es humano, que es serio y tiene buena voluntad, no quiere que Ede Este le siga dañando su gobierno. Ede Este le está haciendo un daño grave a Luis Abinader. Porque la gente le están cogiendo odio al presidente, porque Ede Este no puede resolver los problemas. Entonces, estamos pidiéndole al presidente, oiga esto, que no envíe un gerente para acá. No. Ellos envían de allá de Santo Domingo. Enviaron el día pasado a uno de los gerentes. Y ese gerente vino aquí, le dio boche a todo el mundo. Le habló mar a la gobernadora, le habló mar a todas las autoridades, y volvió y se fue. Ahora, ustedes preguntan, ¿por qué la Federación de Junta de Vecinos no se está quejando? Señores, la Federación de Junta de Vecinos está formada por personas muy serias, honradas y trabajadores, nuestro amigo Julio César Sedano Cabola, pero muy comprometido con el Estado. La Federación de Junta de Vecinos está vendida, y por eso no hacen huelga ni permiten a los barrios que se manifiesten. Por ejemplo, él prometió, Cabola, que es una persona altamente mentiroso, que le falta la verdad. Él prometió que ese problema de ese transformador, de ahí de los Rosales, lo iban a cambiar. ¿Ustedes saben cuánto mes se hace? Cuatro meses él prometió eso. ¿Dónde está Cabola? En Nueva York, en los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos un problema grave, y ese problema, todo el que quiera guardar silencio, que lo guarde porque uno sabe lo que viene detrás de esto. Cuando uno hace ese tipo de denuncias, ¿qué ustedes creen que viene? Las facturas disparan. Viene el problema desde este, hacia lo que tenemos el servicio. Pero nosotros no podemos guardar silencio frente a la situación. Reiteramos que el primer mandatario de la nación, Luis Abinadel, por el cual el pueblo votó, que intervenga en este, porque la situación de este está crítica. No tiene personal dentro, no tiene personal fuera, no tienen materiales para trabajar, ni tienen los equipos para dar el servicio. Frente a esta situación, le hemos convocado en el día de hoy, sabiendo que el pueblo se va a identificar con la denuncia que está pasando. El municipio de Higüey, el principal polo turístico de la República Dominicana, y el de este, no está funcionando, ni permite a otra compañía que entra. Se ha quejado el procedimiento de esta situación.